hola bienvenidos a vitamina y realmente estamos hablando de un sellazo, sellazo impresionante ya de haber el vídeo hicimos un directo y charlábamos un poquito de este sello que se llama global underground es uno de los más lindos sellos que he escuchado en mi vida pero vamos a contar un poco de la historia Gonzalo, toda la historia de global underground primero eso sí así los deberes de la cultura, suscribas al canal, la campanita, la campanita, compartan los amigos que les han ido diciendo ¿y esto o qué? no entiendo nada ahora con estos vídeos podes entender mucho mucho de la historia porque una vez que vas a hacer tú y sabes como me empiezo todo, es todo mucho mejor y aparte sobre el extra el señor Javi Ander nos va a mostrar un poco la colección que tiene de global underground, mucho, tiene mucho, así que bueno, hasta la protección, nos vemos nos vemos en el momento de vitamina y vamos a continuar un poco con lo que es global underground, que no es muy fácil Gonzalo, que pasa un buen nombre vamos a empezar entonces a hacer un juego de historia, es un sello discográfico que se fundó con el nombre de Vox en 1996 por Andy Horsfield y James Dove Vox se rodó en el 2001 y siguió como global underground limited comenzaron una serie de sesiones DJ, siendo todos DJs conocidos a nivel mundial, que se grabaron en directo en distintas ciudades la primera sesión fue la de Tony DeVit, grabada en Tel Aviv en 1996 bueno, realmente, Tony DeVit toca lo que se le canta no sigue la línea, como quien diría, de global underground pero era Tony DeVit, era un DJ conocido, muy famoso en ese momento así que bastante, una línea tecnotrans, digamos, para la época, fue lo que hizo Tony DeVit a toda velocidad, como le encantaba y le sigue encantando, así que eso fue lo que debutó la serie en un lugar como Tel Aviv, que para ese momento en 1996 no es el pensar que en Tel Aviv había mudido electrónica, pero si la había mucho, después vamos a ver que, como ya han visto videos, mucha gente como Kai J salió de Tel Aviv, el Infector Mashon viene de Tel Aviv, o sea, hay mucha música saliendo de radio bueno, también tenemos obviamente para contar, los estilos musicales en estas sesiones han sido en su mayoría Perdy House, House, Trance House y André Gris todos los CDs son dobles, con fotografías de los eventos, cuando se grabó la sesión una descripción de la escena de música electrónica en la ciudad donde estaba grabado, obviamente como una guía de turismo que eran en general escritas por la editora de la revista Mixmark, Don Phillips, en el librillo que viene con los CDs hay en total 39 sesiones grabadas entre las listas de DJs, estaba Tony DeVit, que ya lo nombramos Paul Rockingford, Nick Warner, que ya estuvo en el programa John Dickwick, Sasha, Danny Tenaglia, Dave Seaman, que ya estuvo en el programa Darren Emerson, Deep Beach, James Labiel, Danny Howells, que ya estuvo en el programa Sean Am, Doug Fire, Alan Freeland, Lajon Chubuaka, Felix Dajoska, que no dejaron entrar al Better Game Carter Cox, Solomon y Patrice Brumel Brumel, las dos últimas adiciones fueron Solomon y Patrice Brumel a toda esta serie de DJs, uno de los que más repite, 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 en este sesión Nick Warner, tiene unas cosas y vuelve, vuelve y... porque aparte, Nick es del lado del Progressive, pero es muy fiestero le encanta la división con el Progressive, así que el Progressive siempre se lo vuelve a ver Tendría que llamar a Catania, ¿eh? Tendría que llamar a Catania y ya se llaman a él y guardan cada rato, hacen amigotes lo que pasa es que... Tendría que llamarlo a Catania, ustedes piensenlo Lo que pasa es que Hernán ha estado captado por otras series Sí Como la Renaissance y Balance, que se han dado las dos series Hablamos después de ellas, ahora no Vamos a seguir un poco de información ¿Qué más tenemos, Gonzalo? ¿Qué más tenemos? Bien, sí, están en vinilos Sí, están en vinilos Algunas de estas ediciones fueron en vinilos Fue la Global Underground 026 con James Labelle de Rumania La Global Underground 030 con Nick Warren en París Y la Global Underground 020 para celebrar los 20 años del sello en 2016 Ahora, un dato curioso es que no existe el número 2 de la serie editada en el Reino Unido Se pasó del número 1 al número 3 En la serie publicada para los Estados Unidos El número 2 es la sesión de Polo Kenful en New York Y existen además otras series del sello como Nubrid, Electric Count, After Hours, Project Life y Global Underground Music Bueno, vamos a bajar un poquito ahora al señor Javi Ander Que es, vamos a un box de colección Hola amigos de Vitamina DJ Hoy quiero mostrarles mi colección de Global Underground Bueno, les muestro un poco lo que tengo Algunos discos DVD, cassette Bueno, después los CDs que son la gran mayoría Más discos Una edición completa de James Labelle Y este es el artwork que trae Un libro con imágenes Un pectur Bueno, y la serie Global Underground la conocí aproximadamente en 1999 El primer disco que me hice fue este Daniel Aguilar Luego los de los 10 de Aachen Bueno, este disco tiene clásicos de él Como Musicis de Answer Turnbillon Y bueno, a partir de este disco me enamoré del resto de la serie Y bueno, ya empecé a comprarlo en ese momento Bueno, espero que les haya gustado Y será hasta la próxima Chau chau Fantástico colección de Javi Ander La verdad Aparte, no son todos fáciles de conseguir Fue grabado hasta las 2 de la mañana Ténganlo en cuenta De la casa Se sube que armar a una mesa Toda su colección Con cassette Incluso maldita sea Tiene cassette Exactamente Que quedamos de cara con Masaro Casi Hasta el año Más o menos 99 Todavía había decidido ser el cassette Así que Bueno, por esto se fue un poquito Lo que es Global Underground Busquen Hay un dato más interesante Si quieren escuchar todo el Global Underground Están en Mix Club Si son socios No pueden pasar para atrás Pero si son socios Pueden pasar hacia atrás Si cuando quieren repetir un tema Están todos los tracks Obviamente Así que Van a poder conseguirlo Chicos Hasta aquí toda la historia De Global Underground Nos vemos en este próximo video Vamos a ver Bye Chau Chau